El Instituto Federal Electoral ya cuenta con una línea nacional de información sin costo. 0-1-800-IFE-2000 0-1-800-433-2000 IPTEL es un servicio de consulta que te dice cómo tramitar o actualizar tu credencial para votar. Recuerda, 0-1-800-IFE-2000 Solo marcas 0-1-800-433-2000 México cuenta contigo para que tú puedas contar con México. Actualízate. Instituto Federal Electoral, IFE